¿Cuáles son las medidas correctas? ¿Cuándo se tiene que ir a Tabasco? ¿Quién le autorizó a este señor a llevarse todo a Tabasco? ¿Todos los presupuestos? ¿Todas las inversiones? ¿Quién? ¿Quién se le autorizó? ¿Dónde está el centro mexicano, el bajío mexicano, proclamando nuestros derechos? La seguridad, la seguridad, no se le puede pedir un gobernador que enfrente a estos terribles criminales armados hasta los dientes. Entonces, para eso creó López Obrador su Guardia Nacional. ¿Qué pasó López Obrador con su Guardia Nacional? ¿Dónde están los resultados? Ese culiacanazo ha sido un madrazo para el país y un madrazo para ti también y para tu administración. No es posible que sueltes a los delincuentes y nos traigas a delincuentes de otros países como Evo Morales.